El gobierno del presidente Joe Biden anunció la ampliación del muro fronterizo al sur de Texas para frenar la masiva llegada de migrantes. Esto ha desatado reacciones dentro y fuera del país y Orián Brito tiene el reporte. Hola Maite, muy buenas tardes. Para la extensión de este muro se van a utilizar fondos que ya fueron aprobados por el Congreso. Al mismo tiempo se conocen cifras increíbles ante la masiva llegada de migrantes. El gobierno del presidente Joe Biden ampliará el muro fronterizo al sur de Texas para frenar la masiva llegada de migrantes. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, justificó la medida debido a la necesidad aguda e inmediata de evitar entradas ilegales. El presidente Joe Biden desde la Casa Blanca dice que no pudo evitar la extensión del proyecto unas 20 millas al sur de la presa Falcon y que se extenderá más allá de Salineño y explicó por qué. Intenté que se reasignaran los fondos para redirigir ese dinero. No lo hicieron, no lo harían. Y mientras tanto la ley no establece otra cosa que usar ese dinero en lo que corresponde. No puedo detener eso. Y es que para la construcción se utilizarán fondos otorgados por el Congreso a su predecesor, el expresidente Donald Trump, quien fue cuestionado por impulsar este muro durante su gestión. Trump no tardó en reaccionar tras conocer la noticia y escribió en su cuenta en la red social Truth Social que tenía razón cuando construyó 560 millas de un nuevo y hermoso muro fronterizo y agregó Joe Biden se disculpará ante mí y ante Estados Unidos por tardar tanto en moverse y permitir que nuestro país se vea inundado con 15 millones de inmigrantes ilegales de lugares desconocidos. Esperaré sus disculpas. La crisis migratoria en la frontera sur ha exatado un caos en ciudades como Chicago y Nueva York, a donde han sido enviados cientos de recién llegados. De acuerdo con cifras de aduana y protección fronteriza, desde el mes de octubre de 2020 hasta septiembre de este año se contabilizan más de 2.800.000 encuentros entre migrantes y funcionarios de la patrulla fronteriza. Para organizaciones pro inmigrantes, el anuncio de hoy es contradictorio, pero no les genera mucha preocupación. Obviamente que es un contrasentido, va en contra del mensaje de campaña que dio el presidente Biden. De la misma forma es un contrasentido que apenas hace una semana los congresistas republicanos querían cerrar nuestro gobierno y parte del cierre de ese gobierno era porque decían que la frontera no estaba segura, pero parte del cierre del gobierno significaba de que los agentes fronterizos no iban a tener pago hasta que se volviera a abrir el gobierno. Así que cuando vemos el tema migratorio, yo creo que algunos partidos no entienden cómo resolver los problemas que se están viendo en este tema. Para el analista republicano Antonio Verdugo, la crisis en la frontera se le fue de las manos a la administración Biden. Han tenido que públicamente retractarse y declarar que sí hay una crisis en la frontera. Primero no querían hacer el muro, después no querían admitir que estaban entrando las personas, decían que todo estaba bien. Pero vamos a estar claros, que no quepa duda, esto viene por prisión política, empezando con Alejandro Mallorca, quien fue presidente, y otros líderes como el alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien ha dicho que esta situación no es sostenible, como ha dicho el alcalde de Chicago, como ha dicho el gobernador de Illinois, que están recibiendo estos inmigrantes. Por supuesto, vamos a tener más reacciones y un reportaje completo para todos ustedes en nuestra emisión de las 7 de la noche. Así que estén muy pendientes. Para América Noticias, les informó Brian Brito.